Música Mi nombre es Elmerales Guadamuz Morales, soy de Granada, Nicaragua. El futuro ahorita está en la mano del Señor. El futuro de cada uno de nosotros, los jóvenes, está en la mano de Dios. Hemos pasado momentos muy duros y muy críticos. Hemos estado pasando. Hemos, digamos, muchos sufrimientos, muchos jóvenes familiares han perdido la vida. Y muchos amigos míos que también ya no están, estudiaron conmigo en Managua. Y me recuerdan hoy, como que hoy era mañana, ya no están los jóvenes. Es muy duro y muy triste la situación del país que estamos viviendo ahorita. Yo primeramente que mande una luz y una esperanza. Y que todo vuelva como Dios quiere en este instante. Yo le he pedido a los jóvenes del mundo sus oraciones. Que oren por cada uno de nosotros. La oración es que mueve montañas, mueve tierra, mueve agua. La oración es lo que le pediría yo a los jóvenes. Mi nombre es Karen Auxiliadora Centeno Pavón. Pertenezco a la Pastoral Juvenil, Nuestra Señora del Carmen, de Granada. Muchos jóvenes nos hacemos la pregunta, ¿qué seguirá después de toda esta situación por la que hemos pasado? Sin duda es una situación muy dura, muy difícil. Nos da mucha tristeza ver cómo muchos jóvenes han perdido su vida por nuestro país. Y como mujer sin duda me causa también mucha tristeza ver cuántas personas están siendo perseguidas, en especial mujeres que han estado participando de alguna u otra manera, en marchas, en cualquier actividad. Y me llena de tristeza ver que también, como en el mismo país, estamos en Nicaragua y que como hermanos, estemos en esa situación, pues que somos un mismo país, pero no nos vemos como hermanos. Sabemos que de la mano de Dios saldremos adelante. Solamente gracias por sus oraciones, Nicaragua los necesita. Monseñor Jorge Solorzano Pérez, obispo de la diócesis de Granada y Nicaragua, los jóvenes nicaragüenses hemos sufrido mucho en estos días, en este tiempo. Siempre el joven siempre ha sido atacado, ha sido marginado, y ahora los jóvenes necesitan el apoyo. Un día de estos me reunía con los jóvenes y me decían, necesitamos que la iglesia nos apoye, que la iglesia nos acompañe. La iglesia está con los jóvenes, la iglesia quiere acompañar a los jóvenes en estos momentos difíciles en que viven mundialmente, socialmente y sobre todo en Nicaragua. Sus oraciones para todos nosotros y siempre su apoyo para que los jóvenes sigan siendo fieles a Cristo y a la iglesia. Hola, soy el diácono Berman Robles, originario de acá de Nicaragua, de la diócesis de Granada. El ejemplo de Cristo, Cristo que ha venido por los más pobres, Cristo que ha dado la vida por todos nosotros y a veces sin recibir recompensas de parte de los humanos, entonces el donarme el servicio a mis hermanos aquí en mi patria, Nicaragua, y dar la vida por mi pueblo, dar la vida también, no solo necesariamente por morir por el pueblo, sino dar la vida en el día a día, quemando las energías, dando todo por el Señor, porque hay tantas personas necesitadas de Dios y que necesitan también el ministro para que les haga sentir que Dios está cerca con ellos y que también que Cristo les ama y que también les espera. Muy bien, eternamente agradecido porque sin la ayuda de ustedes, nuestro país es muchas veces de pocos recursos y entonces se necesita tanto de la oración de ustedes como iglesia necesitadas también de la colaboración económica que durante toda la formación del seminario hemos sido conscientes de que ustedes han estado de la mano con nosotros y pues ahora que nos acercamos a recibir el sacerdocio, pues prometerles mis oraciones, prometerles que en la primera eucaristía en que yo celebre, entonces estarán presentes también ustedes como colaboradores, pidiendo al Señor que derrame abundantes bendiciones sobre ustedes para que les dé lo que ustedes necesitan para la salvación. Porque al final todos queremos salvarnos, todos queremos llegar a la santidad, entonces yo les prometo eso y muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Soy Silvio José Baez, carmelita descalzo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Nicaragua. Me da mucho gusto por este medio saludar y agradecer a todos los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Yo mismo realicé mis estudios superiores de Sagrada Escritura, la licenciatura y el doctorado en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico de la Universidad Gregoriana, con la ayuda de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Quiero agradecerles porque la ayuda de ustedes ha llegado hasta nosotros. Sus oraciones en primer lugar, fortaleciéndonos y haciéndonos sentir en comunión a pesar de la distancia. Pero también la comunión de los bienes, de la que ya el libro de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda que es uno de los signos de la comunidad cristiana. Los bienes son para compartirse, no para acapararse. Gracias porque Nicaragua y la Iglesia de Nicaragua ha sido particularmente beneficiada por tanta ayuda de ustedes. Le agradecemos tanto a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nicaragua pasa ahora una crisis social, política, económica, muy grande desde abril pasado. La economía prácticamente está a punto de colapsar. El tejido social tiene muchas heridas, mucha polarización. A nivel político, la institucionalidad está en ruinas. Un país que espera renacer, espera levantarse con la fuerza de nuestro pueblo y con la ayuda de ustedes. No nos olviden su oración, su ayuda económica y sobre todo no dejen de volver a ver siempre a Nicaragua con cariño. Les mando un abrazo lleno de gratitud y mi bendición.